En la luz de aquel domingo cuando yo te conocí tus colores en el viento fueron mucho para mí y nació este sentimiento que ya no puedo parar está suelto y corre como un animal no derribe mi sangre enredada al corazón y yo sigo condenado al perfume de tu amor es la fiebre a cada instante mi pasión que puede más y es por eso que no te puedo dejar te llevo en mi sentimiento te llevo en mi corazón entre las luces y sombras sigue naciendo esta pasión te llevo en mi sentimiento te llevo en el corazón y por eso ahora siento que yo me muero y aunque todos digan que soy lujo sigo siempre en la luz de aquel domingo cuando yo te conocí tus colores en el viento fueron mucho para mí y nació este sentimiento que ya no puedo parar está suelto y corre como un animal te llevo en mi sentimiento te llevo en mi corazón te llevo en mi corazón entre las luces y sombras sigue naciendo esta pasión te llevo en mi sentimiento te llevo en mi corazón y por eso ahora siento que yo me muero sin vos y aunque todos digan que estoy loco te sigo siempre la, 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 la la, 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 la la, 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 la ¡Gracias!